Decime si me puedes escuchar Si algún día nos vamos a encontrar El camino es tan incierto que así Todo muere y vuelve a empezar ¿Qué se siente estar en ese lugar? De donde nadie ha podido regresar Tu mirada es fácil de recordar Cuando siento que este día se va Suicida de esta ciudad Espiar desde el más allá Suicida de esta ciudad Vigila Solo Y ya está bien Este es un momento en la estación Está mi tren Cansado de quererte y de las rimas de coin Lo bueno de la noche traen sueños de satén Estoy aquí sentado en un sofá de colores Usando las canciones de los viejos amores Llego me recuerda que no te vuelvo a ver Me dicen tan cerca de mi cuerpo Como anda Tarduran en el mundo más allá Suicida de esta ciudad Suicida de esta ciudad Espiar desde el más allá Suicida de esta ciudad Vigila Solo Diceme si me puedes escuchar Si algún día nos vamos a encontrar El camino es tan incierto que así Todo muere y vuelve a empezar Que se siente estar en ese lugar De donde nadie ha podido regresar Tu mirada es fácil de recordar Cuando siento que este día se va Suicida de esta ciudad Espiar desde el más allá Suicida de esta ciudad Vigila Solo Suicida de esta ciudad Espiar desde el más allá Suicida de esta ciudad Vigila своей Chicida de esta ciudad Muchas gracias